Bienvenidos a este espacio de información donde daremos a conocer las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Carol Duarte y aquí damos inicio. Abren registro al mayor programa de becas en el estado, Sonora Oportunidades 2022, para estudiantes de nivel primaria a universidad. Con el objetivo de que todas y todos los estudiantes sonorenses tengan acceso a la educación y si su situación económica es una limitante que les puede impedir continuar con su formación académica, se anunció el inicio del registro para el programa de becas, Sonora Oportunidades 2022. Desde el 10 de marzo al 21 de abril del presente año, las y los interesados podrán llevar a cabo el proceso de llenado de solicitud y registro a través del portal de institución de becas y crédito educativo www.becasycredito.gov.mx, donde también se especifican los requisitos para los aspirantes a este estímulo. Denominado como el mayor programa de becas, el mismo beneficiará a más de 73 mil alumnos de primaria, secundaria y universidad. El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, reconociendo la labor de la mujer sonorense y la lucha por sus derechos de igualdad. El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es un día que se conmemora cada 8 de marzo la lucha del género por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Los países coinciden en conmemorar el movimiento en favor de los derechos de la mujer, así como su trascendente participación en el desarrollo de las sociedades. Durante el foro Avances y Retos de la Igualdad de Género, la doctora Mireia Escarone, coordinadora ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, mencionó que en el Estado las cosas ya están cambiando y no es resultado de la casualidad, más bien es el efecto de las causas que han traído a este momento. Actualmente, la mujer ha destacado en muchos ámbitos de la sociedad, logrando incorporarse en la vida económica, política, cultural y social en entidad. Este 22 de marzo se llevará a cabo la Asamblea de Análisis del Plan y los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para la educación básica. Tú puedes participar. Para más información, visita la página de la Secretaría de Educación y Cultura. Y en más información, firman convenio de colaboración CEQI-TESCA, a través del cual sentarán las bases para trabajar de forma coordinada en temas de vinculación y excelencia académica. Para construir una comunidad educativa que aporte desde la docencia, la investigación, la vinculación y la pedagogía, soluciones a los retos y desafíos que enfrentan los honorenses, se llevó a cabo la firma de un convenio general entre el Instituto Tecnológico Superior de KGM y la Secretaría de Educación y Cultura, representando a esta firma una de las principales responsabilidades de las instituciones de educación superior. La directora de la institución, Marta Patricia Patiño, reiteró el compromiso de ITESCA de convertirse en un referente de desarrollo educativo con impacto directo en la economía, además de ampliar la oferta educativa universitaria y vincularse con todo el sector económico de la región, entre otras acciones. Desde este espacio informativo, felicitamos a alumnos de Cobach Sonora, quienes fueron galardonados con oro y plata, además de mención honorífica, en el concurso regional de Ciencia y Tecnología Informatrix 2022. Antes de concluir con el informativo, con motivo del Día Mundial de la Poesía, no se pierdan esta semana la entrevista con la escritora Laura Delia Quintero, realizada por Carlos Sánchez para el programa Maestros en el Arte. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en Educación y Cultura. Soy Carol Duarte.